El verano se ha adelantado este año en toda la comunidad de Aragón. A las calurosas temperaturas registradas la última semana en las tres capitales, se suman valores por encima de los 30 grados que se registrarán este sábado. Nada que ver con el domingo, ya que desde primera hora habrá chubascos y tormentas durante todo el día. Rachas de viento de hasta 35 km hora serán también protagonistas este fin de semana. Huesca amanecerá el sábado con cielos nubosos y 15 grados que llegarán hasta los 29 durante la tarde, similar en la capital aragonesa con fuertes rachas de viento de componente este, mientras que en Teruel las nubes estarán presentes toda la jornada con 26 grados de máxima. El domingo las precipitaciones regresan en forma de tormenta en las tres provincias, en la capital oscense desde primera hora, y tormenta a partir de las 12 horas, al contrario que en Zaragoza, con chubascos toda la jornada y en Teruel la probabilidad de precipitaciones supera el 95% a partir de las 12 horas. Gracias. Gracias.